Pero hay otra consecuencia de este tipo de discurso que es, si la dictadura no es socialista, si separamos dictadura de socialismo y el socialismo por tanto no es importante, toda la carga negativa, la carga mala se la ponemos encima a la dictadura, el socialismo queda libre de carga negativa. Por tanto el socialismo es bueno. Y si el socialismo es bueno, ¿qué queremos cambiar entonces? ¿Los dirigentes o el sistema? Hay una, un influencer dentro de Cuba que fue detenida hace unos días. Y oye, a lo mejor yo estoy confundido y no es la misma persona, pero estoy casi seguro que sí, que esta muchacha que les voy a poner acá es la muchacha que habla por Twitter, que se hace llamar Lara Croft, ya fue detenida hace unos días por la policía política y bueno, me he encontrado un vídeo de ella diciendo esto que les voy a poner acá. Si no es la persona, mis disculpas, te he confundido con otra persona, pero si eres, tengo un mensaje para ti. Les pongo por acá el vídeo, miren esto. El problema es que la gente no se da cuenta de que esto no es un problema ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Esto es un problema de que nosotros tenemos un sistema que no responde a nuestro pueblo, de que nosotros vivimos en una dictadura. Y esa dictadura no tiene colores. A ver, ya está tu niña. Yo te voy a explicar algo de lo que yo sí me he dado cuenta. Qué clase de cantidad de guanajos hay dentro de Cuba y fuera. De eso me he dado cuenta yo solito. Yo solito. A ver, muchacha, mira. Yo sé que te falta información. Porque si tú tuvieras toda la información, no estuvieras diciendo la idiotez que estás diciendo. Estoy seguro que te falta información. Te la voy a dar yo. Mira, en Cuba hay una dictadura. Ahí coincidimos los dos. Pero en Cuba hay una dictadura de izquierda. Y si los colores en las dictaduras, por más que se empeñan muchos, los colores en la dictadura. Sí afecta. Te pongo un ejemplo simple. La dictadura de Pinochet era de un color y la dictadura de Fidel Castro era de otro. En la dictadura de Pinochet había comida, luz, agua, transporte, trabajo, dinero. Había represión. En la dictadura de Fidel Castro no hay comida, ni luz, ni agua, ni transporte, ni trabajo, ni dinero. Y hay represión. ¿Viste la diferencia? Sí. Los colores en las dictaduras también marcan la diferencia. Y sigue siendo dictadura. Te pongo otro ejemplo. Francisco Franco. Y Nicolás Maduro. Dos dictaduras de colores distintos. Cuando la dictadura de Francisco Franco había luz, agua, transporte, comida, dinero, trabajo, empleo, libertad, sindicato. Libertad de expresión había cuando la dictadura de Francisco Franco. Nicolás Maduro. Otra dictadura sin comida, sin trabajo, sin dinero, sin transporte, sin luz, sin agua, sin libertad, sin trabajo. Dos dictaduras de distintos colores. ¿Viste? Cómo el color sí importa. ¿Y sabes por qué hay que aclarar que el color sí importa? Porque si no lo aclaramos, estamos entonces blanqueando el socialismo. Blanqueando el comunismo. Blanqueando el marxismo, que es la base ideológica de la dictadura que te está machacando hoy a ti. Por eso sí, muchachita, el color sí importa. Aquí entre nosotros. Si a mí me das a elegir. ¿Dónde quieres vivir, Carlito? Hay solo dos sitios en el mundo, Carlito, donde puedes vivir. ¿En la dictadura de Franco o en la dictadura de Maduro? No hay más, Carlito. ¿Sabes dónde yo voy a vivir? En la de Franco. ¿Por qué? Porque el color sí importa. Allí no me voy a morir de hambre. En la de Maduro sí. Entonces sí, las dictaduras sin poder, los colores en las dictaduras importan. Ah, que nadie quiere vivir en una dictadura. No. Pero eso no niega que los colores sí importan. Porque son los colores de las dictaduras los que determinan la cantidad de gente muerta por hambre, por ejemplo. Muchachita, mira. En Cuba. Hay una dictadura de izquierdas. Eso se puede contrastar, pero muy fácil. Tú te coges los 10 puntos del manifiesto comunista. Y los cruzas con la realidad cubana. Vas a ver que hay 9 que se cumplen al 100% aplicados en Cuba en diferentes momentos. Y hay uno de ellos que se cumple al 80%. Por tanto, la dictadura de Cuba sí tiene un color. El color del comunismo. Es una dictadura de izquierda. Pero además, ¿quién rige en Cuba? Un partido comunista. ¿El comunismo que es de derecha o de izquierda? De izquierda. Pero además, ¿qué dice en la basura de constitución de 2019? Que Cuba es un estado socialista de derecho. ¿Qué es el socialismo? La izquierda. Hay sobradas muestras de que el color de la dictadura cubana es de izquierda. Rojo. Ahora, ¿es importante destacarlo? Claro que es importante. Si tú no sabes a quién te enfrentas, ¿cómo te vas a enfrentar? El arte de la guerra, de Sun Tzu. Ahí te lo dejo. Échale un vistazo. Lo primero, para enfrentarte a un enemigo, ¿qué cosa es? Conocer quién es el enemigo. Y si tú no conoces a tu enemigo, muy difícilmente ya no puedas ganarle. No, ganarle va a ser imposible. Si tú no lo conoces, muy difícilmente puedas ni siquiera enfrentarte a él. Por tanto, una de las formas de conocer a tu enemigo es identificar a tu enemigo. ¿Cómo se identifica? Pues por su nombre. Dictadura de izquierdas. Ahora, siguiente paso que también está en el arte de la guerra. ¿Cómo derrotar a tu enemigo? Bueno, para derrotar a tu enemigo ya lo tienes identificado, es una dictadura de izquierda. Ahora tienes que buscar las formas de derrotar a la izquierda para derrotar la dictadura. De lo contrario, no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás matando moscas a cañonazo. A lo mejor estás intentando derrocar una dictadura de izquierda como intentaron derrocar a Pinochet. Y ¿sabes qué? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso hay que identificar a tu enemigo, llamarlo por su nombre, reconocer sus características para luego entonces trazar una estrategia para vencer a tu enemigo. Por suerte Sun Tzu lo escribió hace siglos. Y de ahí hemos aprendido mucho. Por eso es importante decirle si es una dictadura de izquierda y el color sí importa. Porque los métodos para luchar contra una dictadura de izquierda no son los mismos que los métodos para luchar contra una dictadura de otro color político como, por ejemplo, la de Pinochet. Es distinto. Distinto. Por eso cada vez que viene alguien a decirme, ah, no, el color no importa, lo que importa es tumbar la dictadura, me entra la risa. Es como te vas a subir a un ring de boxeo, a fajarte con alguien a los piñazos, pero claro, el tamaño no importa, la calidad del boxeador no importa, el peso del boxeador no importa. Oye, claro que importa, porque a lo mejor te ponen ahí delante a Félix Sabón y te va a dar una cantidad de pescozones que no vas a aguantar una. Por eso en el boxeo, cuando tú te vas a subir al ring, te dicen, espérate, que tu oponente tiene que ser así, 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 para que se parezca a ti, para que esto sea parejo. Es decir, conocer a tu oponente. Los boxeadores, cuando se van a subir al ring, antes de haberse subido, ya han visto 300 peleas de su oponente. ¿Sabe por qué? Porque el color del oponente importa. Claro, las características del oponente importan, la técnica del oponente importa. Hay que conocer al oponente para poder intentar ganarle al oponente. Entonces. ¿Cómo la dictadura, el color, no importa? ¿Cómo le vas a ganar? Explícame esa parte. Seguimos. Seguimos. Lloviendo sobre lo mojado. Lloviendo sobre lo mojado. Por eso, no hemos tumbado a la dictadura cubana. Porque no sabemos ni siquiera contra qué nos estamos fajando. No sabemos ni siquiera contra qué estamos enfrentados. Pero hay otra consecuencia de este tipo de discurso. Que es. Si la dictadura no es socialista. Si separamos. Dictadura de socialismo. Y el socialismo, por tanto, no es importante. Toda la carga negativa, la carga mala, se la ponemos encima de la dictadura. El socialismo queda libre de carga negativa. Por tanto, el socialismo es bueno. Y si el socialismo es bueno. ¿Qué queremos cambiar entonces? ¿Los dirigentes? ¿O el sistema? Porque si el socialismo es bueno, el sistema es bueno. Lo único malo entonces es los dirigentes. ¿No? Entonces vamos a mantener un estado socialista de derecho. Solo cambiando la cúpula del partido. O cambiando el partido y poniendo otro partido con la misma constitución. O manteniendo un estado socialista que siga sin reconocer la propiedad privada. Pero cambiando toda la estructura de la dirigencia. ¿Perdón? ¿Cómo funciona esto? No. Es importante el color. Es importante que sea una dictadura. Y es importante que tanto el color político como la dictadura dejen de existir para que en Cuba haya libertad. O no. O no. O no. O no. O no.